Más de 12 días es lo que lleva al paro del sector público en nuestro país, situación que hasta el momento no tiene solución. Funcionarios exigen un 4% de reajuste, mientras que por la vereda contraria, el Estado solo ofrece 3,2%. Bueno, ha sido un paro complejo, llevamos ya tercera semana. Este paro se ha caracterizado por una pérdida importante de intervenciones quirúrgicas electivas, vale decir que están planificadas de desarrollarse alrededor de casi 600, vamos llegando ya al día de hoy. Hemos perdido también alrededor de 4.700, casi 5.000 consultas médicas de especialidad. En nuestra región, una cifra cercana al 80% de las personas que requieren asistencia médica se atienden a través del servicio público. Es por este motivo que resulta de vital importancia lograr una pronta solución al conflicto. El día 7 yo tenía médicos, estaban en paro, por lo tanto yo la receta no la tengo vigente, y por lo tanto no me entregan los remedios, y soy crónico, soy hipertenso, no estoy contra los paros, pero yo creo que cuando gente crónica está sin remedio 7 días, y yo voy a una farmacia, no me van a vender sin receta. Usuarios de los centros asistenciales comentan que están conscientes de las demandas de los trabajadores de la salud, pero que en algunos casos no han tenido respuesta y no han recibido sus alimentos. Ninguna solución, ninguna solución, ¿cierto? Entonces yo creo que el Estado a mí me debe protegerme, ¿cierto? El Estado, aquí es que da los remedios del Estado, no lo dan ellos. ¿Cuál es la ética profesional que tienen ellos, cierto? Que según dejan turnos de ética, ¿cuál es la ética profesional para no haber un caso y ver en el computador que la receta está vigente, hasta ahora, hasta noviembre, porque en diciembre me tocaría pedir hora para los médicos. Representantes de los profesionales del Hospital de Talca y del Servicio de Salud del Maule, quienes están al tanto de las negociaciones, comentan cómo está la situación el día de hoy. Bueno, a raíz de las negociaciones que terminaron aproximadamente como a las 12.30 de la noche, recibimos instrucciones de continuar por 48 horas más el paro de hoy. Las negociaciones son de público conocimiento, si bien es cierto, los gremios incluso bajaron sus pretensiones económicas, el ministerio en este caso, digamos, nunca hizo una presentación. Por el momento, solo son atendidas las causas más graves y críticas, además de las cirugías que son de vida o muerte. Todo lo demás debe ser reprogramado. Un llamado realiza una de las mayores autoridades del área de salud de la región. En este caso, cierto, lo que nosotros llamamos es a concurrir responsablemente a los servicios de salud. Aquellas personas que tengan cuadros de baja complejidad deben concurrir a los centros de atención primaria. Aquellas personas que tengan cuadros de mayor complejidad deben concurrir a nuestros servicios hospitalizados. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que nuestros usuarios son perfectamente capaces de identificar la diferencia de estas dos situaciones y nuestras estadísticas nos indican que así es. Ahora, solo queda esperar los diálogos entre funcionarios y el gobierno, que continúan hasta nuevo aviso. Por el momento, el actual paro se extiende por un periodo mínimo de 48 horas y todavía no se sabe si es cierta hasta cuándo puede continuar.